El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, rompió el silencio y negó las acusaciones de que la empresa china de telefonía realice actividades de espionaje para el gobierno de Beijing. Amo a mi país. Apoyo al Partido Comunista. Pero no haría nada para dañar al mundo, dijo el empresario a un grupo de periodistas extranjeros. Zhengfei indicó que rechazaría cualquier pedido de China de compartir información sensible de sus clientes. No veo una conexión cercana entre mis convicciones políticas y los negocios de Huawei, añadió este ingeniero que trabajó para las Fuerzas Armadas del gigante asiático. El escándalo con su compañía sigue creciendo. El pasado 1 de diciembre Ban Sumeng, la hija del fundador de Huawei, fue detenida en el aeropuerto de Vancouver por pedido de Estados Unidos. La mujer, liberada bajo fianza días más tarde, fue acusada por las autoridades estadounidenses de fraude para violar las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos a Irán. Ban Sumeng testificó ante la justicia canadiense. En los últimos días, un directivo de Huawei y un exoficial de seguridad polaco fueron arrestados en Polonia, acusados de espionaje. Huawei rechazó siempre las acusaciones e insistió en que no hay pruebas de que pone en peligro la seguridad nacional de algún país. El miedo de Estados Unidos sobre las empresas chinas Washington desconfía de la tecnología china porque teme que Beijing obligue a compañías como Huawei a ayudar a las autoridades para obtener acceso a secretos industriales y otra información confidencial. La combinación de leyes y los antecedentes de espionaje aumentaron el peligro percibido por varios países de usar compañías como Huawei y ZTE en infraestructura nacional crítica. En 2018, Estados Unidos anunció restricciones para que estas empresas compitieran por contratos en su territorio y más tarde prohibió a funcionarios del gobierno o militares usar teléfonos de estas compañías chinas. El mes pasado el proveedor británico de telefonía móvil, BT, adelantó que retirará a los equipos de Huawei de su oferta de telefonía celular luego de que los servicios de inteligencia consideraran a la compañía como un riesgo a la seguridad. Australia y Nueva Zelanda también adoptaron medidas parecidas. Australia y Nueva Zelanda